312 bares se vinieron Ahí viene el 24 Viene el fantasma ¿Quién será? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Carrerón! ¡Vamos a ver la repetición! En la cuadra del sabino Lo preparan con esmero Con todo valse a por ciento A ver si llega primero La llevo es la contadora Lígera y también muy fina También se está preparando Para demostrarle a su gente